Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo convertir o cómo intercambiar las criptomonedas dentro de la plataforma de KuCoin. En este video tutorial os voy a enseñar los métodos que existen para poder realizar este proceso, pasar de una criptomoneda a otra, como por ejemplo puede ser de Bitcoin a Ethereum, de una manera fácil y sencilla, entendiendo el proceso, entendiendo las comisiones que hay detrás y también os voy a enseñar a cómo reducir estas comisiones al máximo posible. Por ello, para comenzar a reducir las comisiones al máximo posible, te recomiendo que te crees una cuenta con el enlace de referidos que te dejo en el primer comentario del video, que tiene un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Evidentemente, este 10% también se aplicará a la conversión que vayamos a realizar en este proceso. Así que si lo que quieres es reducir comisiones, utiliza el link para crearte una cuenta porque las vas a conseguir reducir un 10% en todas las operaciones que realices con tu cuenta, ya sea ahora, en el futuro o cuando a ti te apetezca. Dicho esto, no te entretengo mucho más. ¡Vamos con la intro a toda la noche! ¡Que comenzamos! ¡Bien, tigres! Pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos a ir al tutorial rápidamente. En este caso lo vamos a realizar desde el ordenador, desde la computadora, pero quiero que sepáis que es exactamente el mismo proceso desde el teléfono móvil. Obviamente, todos los apartados que veamos a continuación los vais a ver también desde el teléfono móvil. Y si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios también para que todos lo resolvamos juntos, ya que al final somos una comunidad súper sana. Y ya de paso, si te interesa el contenido, no dudes en seguirme en Twitter porque estamos creciendo a toda leche. Y también te voy a dejar el link en el primer comentario para que puedas seguirme rápidamente. Dicho esto, ¡vamos al ordenador! ¡Cagando leches! Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de KuCoin. Y lo primero, lo primero que tenemos que tener claro, es lo que vamos a convertir. Por eso, nos vamos a ir a nuestra wallet y nos vamos a ir a la parte de cuenta principal o cuenta de comercio. ¿Vale? Vamos a irnos a la parte de cuenta principal en este caso, ya que quiero hacer énfasis en esto de aquí. Nosotros tenemos básicamente euros en la cuenta principal, unos 20 euros que deposité mediante transferencia SEPA. Que por si no sabes hacer una transferencia SEPA, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas. Básicamente no te cobran ninguna comisión por realizar este proceso. Así que, si no sabes hacerlo, echar un vistazo al video tutorial que te he dejado ahí arriba porque vas a aprender a hacerlo y a realizar depósitos en KuCoin con cero comisiones, lo cual es la pera de interesante. Dicho esto, que sepáis que eso, que tenemos 20 euros dentro de la cuenta principal. Y si nosotros nos vamos a resumen de activos, vamos a poder ver absolutamente todo nuestro capital distribuido en las cuentas. Como veis, aquí aparecen los 20 euros que tenía en la cuenta principal. Y luego en la cuenta de comercio aparecen un poco más de capital. En este caso aparecen unos 4.400 euros. Y aquí tenemos nuestras criptomonedas en la cuenta de comercio. En la cuenta financiera tenemos nuestras criptomonedas invertidas en los productos de inversión. Evidentemente, hablo de productos de inversión como puede ser el staking, los ahorros flexibles, etcétera, que nos permitirá rentabilizar las criptomonedas y que, no quiero interrumpirte mucho más, pero también te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas con estos productos de inversión. Básicamente, nosotros aquí tenemos distribuidas las criptomonedas en función del uso que le vayamos a dar. Por eso, si, por ejemplo, nosotros queremos convertir primero nuestro capital que acabamos de depositar a criptomoneda, que son los 20 euros, vámonos aquí y nos pone comprar cripto, ¿vale? Podremos convertir estos euros en criptomoneda. Le damos a comprar cripto y nos aparece este menú rápido, donde en este caso, dentro de la sección de comercio rápido, tendremos que poner nuestros 20 euritos y recibiremos 21,97 USDT. Método de pago, bueno, pues en este caso elegiremos el balance en euros. También puedes agregar una tarjeta o utilizar terceros. En este caso, estaríamos convirtiendo los euros a criptomonedas. Aquí nos pone el precio de referencia con el que se realiza la conversión. Y antes de eso, lo que quiero introduciros es que siempre tenemos que analizar el intercambio en tiempo real y de esta manera realizar un cálculo respecto a las comisiones que nos están cobrando. Por eso, os recomiendo abrir una pestaña nueva y poner el intercambio EURUSDT, ¿vale? Entonces nos va a salir este intercambio y vamos a poner 20 euros para ver cuánto es la cantidad, que es 22,06. Y si nosotros vamos aquí, vemos que nos pone 21,97. Es decir, que si ahora nosotros, pues por casualidad, abrimos la calculadora, abrimos la calculator, que mi ordenador está en inglés, y cogemos 22,06 y le restamos la cantidad que nos pone ahí, 21,97. Bueno, pues esto es la cantidad que nos están cobrando de comisión por realizar este proceso. Lo cual me parece interesante. Y en esta parte del video tutorial quería enseñaros a cómo convertir tu capital fiat a criptomonedas. Por eso, ahora nosotros le vamos a dar a comprar USDT y dice, este es el balance, la comisión, esto es todo, hemos leído, aceptamos, confirmamos. Bueno, pues confirmamos. Aquí tenemos que poner el código de seguridad para confirmar. Obviamente, cada uno tiene su código, así que lo introducimos. Y una vez lo hemos introducido, está en proceso. Éxito, ha recibido esta cantidad en USDT. Te vas a ver activos y te aparecerán aquí en tu cuenta principal los USDT, que evidentemente han sido transformados mediante la conversión en euros. Nos han cobrado unas comisiones que hemos visto también con la calculadora. Y de esta manera hemos aprendido a calcular, por un lado, las comisiones que nos están cobrando, que no nos mencionan dentro de esta sección de comprar criptomonedas con nuestro dinero fiat. Y me parece interesante. Obviamente, si tú te abres una cuenta con el enlace de referidos que te he dejado en el primer comentario, estarás reduciendo estas comisiones. Otra manera de reducir las comisiones es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a nuestra cuenta y nos vamos ahora a las comisiones de comercio, que es un acceso directo que nos permite la plataforma de KuCoin para entrar, vamos a ir aquí y nos pone tasas de tarifa. Bueno, encontramos diferentes tasas en función del mercado en el que estemos operando, spot, futuros, depósito y retirada. Y en función de la criptomoneda que vayamos a utilizar, estaremos dentro de la clase A, clase B o clase C. También vemos que hay unos niveles asociados para estas clases que hemos mencionado antes. En función de la cantidad de KCS que te pertenezca en los últimos 30 días, vas a estar en un nivel y en otro. Y si tú estás en un nivel superior, al final la idea es que tú acabes pagando menos comisiones y si estás en un nivel muy alto, es decir, que si por ejemplo posees un nivel de KCS de 60.000 KCS, bueno, pues en este caso te estarán incluso pagando por realizar comercio dentro de la plataforma de KuCoin, lo cual me parece interesante. Como veis, de esta manera, KuCoin te presenta una transparencia absoluta con el tema de las comisiones. Aquí nos pone el nivel en el que estamos nosotros, que somos nivel 0, me parece importante saberlo. Pero para reducir estas comisiones, la plataforma de KuCoin nos ofrece la posibilidad de pagar las comisiones en KCS, es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos KCS dentro de la cuenta de KuCoin, nos estarían quitando el KCS que nosotros tenemos y pagando las comisiones con eso y de esta manera reduciéndolas. Evidentemente, esto lo hacen para que nosotros poseamos el token de KCS, que al final es el token que tiene la plataforma de KuCoin y de esta manera apoyamos el proyecto en general. Es decir, que conseguiremos reducir las comisiones si tenemos KCS. Para eso, lo que tenemos que hacer, una vez nos vamos a nuestro perfil, veis que pone KCS pay fees 20% off. Básicamente, te está diciendo que tú estás reduciendo tus comisiones un 20% si pagas tus comisiones con KCS. Y en este caso está verde y pone enable, que básicamente en inglés significa habilitado. Y si tú haces clic ahí, nos va a llevar a la página que estábamos ahora, ¿vale? Con las comisiones que se te aplican. En este caso, como veis, yo tengo 0,1% de maker y de taker. Y pone, paga las tarifas comerciales con KCS para disfrutar un 20% con las tarifas. Aquí nos pone que en este caso se nos reduciría un 0,08%. Y para reducir las comisiones es muy sencillo. Nos vamos a nuestro perfil, hacemos clic en nuestro perfil, aquí donde pone verificado, con nuestro ID de KuCoin. Y una vez nos hemos verificado y tenemos todo esto aquí, veis que nos aparece exactamente esta frase de pagar comisiones en KCS. Está habilitada, tiene que estar en verde y activada. Y nos pone ahí cuántos son las comisiones actualmente. Y nuestro nivel de comisiones. De esta manera, también te he enseñado a reducir las comisiones al máximo posible. Ahora te voy a enseñar a convertir las criptomonedas que nosotros tengamos en nuestra cuenta de comercio a otra criptomoneda en cuestión. Evidentemente, si tú has trabajado, por ejemplo, con la plataforma de Binance que te daba la opción de convertir inmediatamente, en este caso veremos que no es tan sencillo que tendremos que ir al mercado y encontrar un intercambio que nosotros estemos deseando. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestra cuenta de comercio cagando leches. Y ya de paso le vas a dar un super like si te está sirviendo. Nosotros, una vez estamos en la cuenta de comercio, que es lo que nosotros vamos a hacer a continuación, nos vamos a la cuenta de comercio, vamos a ver que tenemos unas cuantas criptomonedas, tanto Solana, Helium, Bechain, y tenemos aquí KCS que siempre lo guardo por si acaso para que obviamente se me reduzcan las comisiones y bueno, que me empiecen a cobrar de aquí y no de otro lado, que yo quiero pagar un 0,8% y no un 1%. Esto me parece muy importante y vital. Imaginad que en este caso nosotros queremos convertir esta cantidad de Bechain, de Bet, y lo queremos convertir a Bitcoin. Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, quisiésemos convertir esta cantidad a Bitcoin, vamos a tener que comerciar y darle al botón de aquí. Lo que tenemos que encontrar es un par que sea compatible. Creo que en este caso sí que existe un par de Bechain con Bitcoin, pero os voy a enseñar cómo encontrar si existe este par o no. Para eso lo que vamos a hacer es abrir en una pestaña nueva la parte de mercados. Una vez lo hemos abierto en una pestaña nueva, nos vamos a ir a buscar y vamos a poner la criptomoneda en común que queremos convertir. Por ejemplo, en este caso, Bet. Bueno, pues encontramos BetBitcoin, encontramos también BetUSDT, como estamos viendo aquí, si nos vamos a la parte USD, encontramos también, si no me equivoco, BetKCS, encontramos diferentes intercambios en función de lo que nosotros queramos. Evidentemente, si tú, por ejemplo, haces clic sobre BetBitcoin, que es el que nosotros estamos interesados en convertir, se nos abrirá la parte del mercado. Y de aquí también podremos buscar el intercambio que nosotros queramos. BetBTC aquí a la flechita, podremos buscarlo. De hecho, si ponemos Bet otra vez, nos aparecerá el intercambio que hemos visto antes, junto con los otros intercambios de otras criptomonedas. BetUSDT, BetKCS, BetEthereum... Encontraremos una gran variedad. Lo que quiero transmitir aquí es que si tú quieres convertir una criptomoneda a otra, tiene que haber un intercambio. Y si no hay un intercambio, vamos a tener que realizar un intercambio doble con una criptomoneda que tengan en común las dos. Y siempre vamos a encontrar una, que en este caso es el USDT. El CESER siempre va a ser un intercambio en común entre una criptomoneda y otra. Entonces, por ejemplo, imagínate que en este caso, Bet no fuese compatible con el Bitcoin. Lo que tendríamos que hacer sería vender estos Bet, transformarlos a USDT, y una vez los tenemos transformados a USDT, ya sí que sería transformar esos USDT para comprar los Bitcoin. Y básicamente sería un proceso de dos etapas, de Bet a USDT, y una vez estamos en USDT, nos pasamos a Bitcoin. Evidentemente, si tú puedes reducir el tiempo de este proceso, pues hazlo, sinceramente, porque pagarías menos comisiones. Entonces, nosotros, en este caso, lo haríamos de Bet a Bitcoin directamente. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir el par Bet-Bitcoin, que es el que teníamos abierto, y nosotros vemos un gráfico interactivo, pero si lo que queremos es convertirlo inmediatamente, lo que vamos a hacer primero es ingresar la contraseña de comercio de 6 dígitos, con, obviamente, cada uno su contraseña. Luego vamos a elegir el mercado spot a mercado, una orden a mercado, ya que en este caso estaríamos convirtiéndolos Bet a Bitcoin. En este caso, Bet es el primer activo, así que lo que estaríamos haciendo directamente es vender, porque estaríamos vendiéndolos Bet para convertirlos a Bitcoin. Si, por ejemplo, quisiésemos transformar Bitcoin a Bet, estaríamos comprando. Así que nos iremos a la parte roja esta de vender, y aquí vamos a seleccionar la cantidad de Bet que queremos vender. Aquí nos pone cuánto tenemos disponible, 20.696, y si, por ejemplo, queremos vender 100 Bet, que me parece una cantidad bastante baja, vamos a darle a vender, y nos dice, has colocado la orden exitosamente a mercado, vender Bet. Bueno, pues en este caso, nosotros ya sabemos las comisiones que nos han cobrado, porque lo hemos visto antes, de hecho, tenemos seleccionada la opción de pagar comisiones en KCS, que lo tenemos ahí ticado, como que lo aceptamos, y que queremos que se realice de esta manera. Y si nosotros nos vamos ahora a nuestra wallet de comercio, que es donde estamos aquí, y la actualizamos, porque ya se ha ejecutado la orden de vender los Bet por el Bitcoin, veremos que ya tenemos Bitcoin en nuestra billetera. Obviamente, con la cantidad correspondiente a lo que hemos vendido de Bet, 4,43 euros. Evidentemente, lo idóneo es que se haga este proceso de una etapa, es decir, que podamos convertir, por ejemplo, Bet a Bitcoin, sin pasar entre medias por USDT. Yo creo que es algo importante que la plataforma de KuCoin te integre en el futuro la opción de convertir, como por ejemplo lo hacía Binance, que tú podías elegir una criptomoneda cualquiera, convertirla a otra, y súper fácil y súper sencillo, era bastante más intuitivo. Lo que pasa es que muchos suscriptores me estáis preguntando cómo puedo convertir las criptomonedas. Bueno, pues aquí te lo enseño. Por eso, si tienes alguna duda de todo este proceso, déjala en los comentarios. Y si te ha gustado y te ha servido, dale un súper like, suscríbete, sígueme en Twitter, en Instagram, donde te apetezca. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!